Mis saludos a todas las mujeres extraordinarias que nos visitan en esta sesión especial que es una de las tradiciones más lindas que tiene este cuerpo legislativo. Hay una anécdota sobre la antropóloga estadounidense Margaret Mead, cuya veracidad se ha cuestionado, no sabemos si ocurrió o no ocurrió, pero me parece a mí que por la profundidad de su contenido vale la pena repetirse. Se cuenta que al final de una conferencia un estudiante le preguntó a la antropóloga qué punto ella identificaría como el del comienzo de la sociedad civilizada. Y la respuesta fue la siguiente, un fémur sanado, porque en la sobrevivencia dura del mundo animal, una persona con una lesión, una criatura digamos, con una lesión que le impidiera la movilidad estaba condenada al abandono de sus congéneres. Entonces, el gesto de sanar y de ayudar a quien no puede valerse es una señal de humanidad tan importante como ciertos niveles superiores de pensamiento o el desarrollo del lenguaje, el invento de grandes cosas, la capacidad de ver al otro y de ayudarle a sanar. Las damas cívicas de Puerto Rico, además de sus lindos sombreros y la manera en que eso les identifica, han hecho de esa capacidad humana una vocación compartida. Y como comentaba el senador Vargas Vidot, hablábamos de algunos de esos proyectos que quizás poca gente conoce. Cuando él se refería a la colaboración con iniciativa comunitaria, fueron mujeres que se atrevieron a poner la ciencia antes que los prejuicios para beneficio de la comunidad de personas con uso problemático de sustancias. No es un tema bonito, no es un tema del que se quiere hablar. O la colaboración con comunidades aisladas para ayudar a mujeres sobrevivientes de violencia de género. O la ayuda a personas con discapacidad intelectual. No son temas de pasarela, no son temas de cóctel. Son temas de la vida. Y la disposición a verlos, atenderlos, es un reflejo hermoso de lo mejor de la humanidad y lo mejor de nuestro país. Por eso, enhorabuena, mi saludo, mi abrazo en esta conmemoración de su aniversario. Y mi esperanza de que sigan haciendo un trabajo extraordinario por Puerto Rico. Gracias por lo que hacen.